Algo pa' mi barrio, esto suena recio, traemos con queso Esto se vive, no sueñas, mi barrio, mi casa, mi rap Si me pongo loquito y saco nueva rola, la banda me apoya Todos se alocan, no te lo cuento, póngase bien verga Las rimas me salen, la flema se acaba, repite la rola La morra que queme, la banda se junta de a diario Fumamos en pipa, la mente desquita, no falta la bolsa con chemo Se queda avionado, el crico también luce bien Llega a las cien, los ojos de diez, se arma la guamo, charanda también La calle nos brinda los brazos, nosotros respeto Algo pa' mi barrio, así que toma nota La mente con María se alborota, póngame esa base que quiero cantar La banda lo goza, la morra, la flor, la destapa en otra guama La noche no acaba y el goto tampoco Los lenos prendidos, mi barrio querido Colonia 23, aquí nos pueden ver Una sola unión, en esto no hay ficción Solo dele play, pura PCA La banda locota se anima, nunca se agüita Estilo prendido, que traigan más hierba Mi alma lo goza, los vatos lo rolan Ja, que tomen otra foto Que el traca y el daquer buscan otra foco Mira al pinche Max, se pone a ponchar Prendelo carnal, nos llegan los guachos Revisan a todo, se llevan al Sammy Le dan su verguiza, lo llevan al cerro Se baja patín, no se agüita el morrito Nada le sacaron Prendamos el toque sin mucho derroche Lo hacemos de a diario Cargamos rosario, es algo pa' mi barrio La rola presente, no tenga pendiente Me gusta prenderlo, me gusta rolarlo La banda lo sabe también, se siente muy bien Los ojos atizados, solo escribo pa' mi barrio Ja, solo escribo pa' mi barrio Esto va, esto va Dos, tres, dos, tres Ja, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!